¿Quieres decir mamá? Mamá. Muy bien. Y ahora decí, yo tengo un perrito pequeño. Yo tengo un perrito pequeño. Muy bien. El perro corre tras el gato. El perro corre tras el gato. Muy bien. El verano hace calor. El verano hace calor. Muy bien. Ahora vamos al segundo nivel. ¿Te parece? ¿Hay uno en nivel? Ya pasaste al nivel uno. Ahora vamos al dos. Dice así, vamos a comprar pasteles para mamá. A ver, a ver, a ver. Lo quiero ver, lo quiero ver. No, cuando termine el juego, ahora repetimos. Vamos a comprar pasteles para mamá. Vamos a comprar pasteles para mamá. Muy bien. Ahora, a Juanito, cuando termine el juego, a Juanito le gusta jugar a la pelota. Juanito le quiere jugar a la pelota. Muy bien. Y ahora, Juan va a hacer un castillo de arena. Pero no sé. ¿Está quedando sin idiota o qué? Y la otra. ¿Dónde está? Luis se divierte jugando al fútbol con su hermano. Ay, no sé. Eso está muy difícil, ¿verdad? Muy bien.